Y tal y como anunciamos ayer en la edición estelar, trabajadores de la empresa de recolección de basura en la provincia de Colón iniciaron hoy un paro de labores desde las 8 de la mañana. En un comunicado, Convergencia Sindical alertó que la regional del Ministerio de Trabajo intenta imponer un arbitraje obligatorio para frenar esta huelga. A pesar de que el Ministerio no había cerrado las puertas de la empresa en la mañana ni realizado el conteo y sin la notificación, se intentó aplicar un arbitraje para favorecer los intereses de esta empresa. Así lo destaca el comunicado.